Ya lo adelantábamos, impactante las imágenes, Sol, una ciudadana extranjera es la víctima y vamos a compartir estas imágenes del brutal ataque de que resultara víctima ella. Este es un ángulo de la imagen cuando llegan los delincuentes y la echan, fijate Sol. Y ahí empiezan. Y ella desesperada, gritando, pidiendo auxilio, esto definitivamente alertó a los vecinos allí del barrio Nazaret de Asunción, ahí cerca de la terminal de Ounibus. Ella logra como forcejear o defenderse en un momento, ¿no? Se nota y en esta imagen se ve mejor y también la brutalidad de estos delincuentes, fijate. Y ahí le patea por la pierna para que... Caiga, para que pierda. Sí, llega al equilibrio. Miren cómo le golpea. Terrible. Un hombre con un chaleco. Reflectivo. Reflectivo, casco. Cumpliendo las normas de tránsito, entre comillas. Y ahí sale el vecino tratando de defenderla. Pero aparentemente no llegaron a cometer o a lograr su objetivo, Jorge Escurra. No llegaron a llevar lo que estaban buscando de esta mujer. Estás en el lugar donde ocurrió todo. Exactamente, Rolando, saludo para vos, también para Solange, para toda la teleaudiencia. Y este es el lugar preciso, según estas imágenes del circuito cerrado, es en este lugar donde de una patada echan a la víctima en el suelo. Ella se logra defender y también logra rescatar su aparato celular porque los delincuentes no se percatan dónde es que ella guarda su teléfono. Ella, en un momento dado, agarra su teléfono y tira dentro de su cartera. Y el delincuente pensó que había tirado dentro de la blusa y allí empieza el forcejeo. Ella se resiste a entregar su cartera. Finalmente, luego de los gritos, los vecinos salen. Y aquí es donde entra también el miedo, Rolando, Solange. En los videos se pueden apreciar que varias personas llegan a salir porque es una zona de muchos comercios, especialmente de locales donde se realizan, por ejemplo, transportes de productos, de todo un poco. Las famosas transportadoras, porque estamos a solamente 100 metros nada más de la terminal de ómnibus de la ciudad de Asunción. Y nadie quiso intervenir porque ambos delincuentes portaban armas de fuego. Y allí es donde los vecinos nuevamente se trancan. Salen aquí, se quedan mirando estupefactos lo que está pasando, pero no se animan a acercarse a los delincuentes, teniendo en cuenta que ambos muestran que tienen armas de fuego. Esta es la residencia, esta es la calle, la casa donde vive la víctima. Ella estaba llegando a su lugar, a su trabajo, a su casa, volviendo del trabajo para la hora del almuerzo. Eran las 13 horas aproximadamente y es el momento en que los delincuentes aprovechan para asaltarla. El hecho de asalto violento se da, sin embargo, los delincuentes no se llevan el aparato celular de la víctima. Vean ustedes la cantidad de locales comerciales, también aquí enfrente hay una clínica médica del Club de Leones y hay una comisión vecinal también que destacamos. Gracias a ello también se tienen imágenes de circuito cerrado porque toda la cuadra aquí de la calle Alto Paraná cuenta con imágenes de circuito cerrado. Voy a acercarme primeramente hasta la presidenta de la comisión vecinal Defensores del Chaco, aquí del barrio Nazaret, porque ellos están muy bien organizados. La víctima lastimosamente a esta hora está trabajando, o sea, tiene que seguir obviamente con su vida y no se sabe todavía la hora en que va a regresar. Pero, por lo menos, algunos detalles que nos puedan dar los vecinos, especialmente la gente de la comisión de seguridad vecinal, a ver si también nos pueden decir algo al respecto, ¿verdad? Doña, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sí puede poner un poquito más lento tu volumen para poder hablar más tranquilamente? ¿Me puede repetir su nombre, doña? Jovelina Vázquez. Jovelina Vázquez, usted es presidenta de la comisión actualmente. Sí, estoy como vicepresidenta ahora, pero fui ya cuatro años como presidenta y conozco la zona, conozco el barrio, ya muchos años vivo acá. Y la verdad que ahora estamos pasando un momento muy difícil, ¿verdad? Con la inseguridad. Usted me decía que no se anima ni siquiera a salir de entre las rejas aquí. No, no salimos, no salimos. Ustedes pueden ver que yo estoy en rejada adentro. Nosotros ni siquiera salimos más en la vereda a sentarnos por miedo, por miedo a la inseguridad, porque ahora ya no hay hora ni día para que ellos estén haciendo su asalto. No hay seguridad ni en la vereda de tu casa, como se dice, literalmente. Y sí, no hay seguridad, no hay seguridad. Necesitamos más patrulleras, necesitamos más lince, necesitamos gente que estén recorriendo la calle, ¿verdad? Porque la gente pobre andan caminando, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar para irnos al súper, no es que agarramos nuestro coche y nos vamos. Tenemos que ir caminando. Y por la calle, ahora a media cuadra te pueden suceder las cosas, por causa de la inseguridad. Además de la inseguridad, también me decía usted que el barrio, la zona está llena de personas adictas a las drogas. Sí, 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 sí. Ahora mismo, en este momento me están contando que tenemos la plaza defensora del Chaco y están invadiendo los drogadictos e indígenas ahora mismo en ese lugar. ¿Esto sería porque estamos cerca de la terminal o cuál sería la razón por la que estas personas desconocidas del barrio vienen hasta...? Así mismo. Yo creo que es porque estamos en una zona roja de la terminal, que estamos alrededor de la terminal. Pero gracias a Dios aquí nosotros tenemos mucha empresa, ¿verdad? Y que no, 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 no habíamos pasado esto antes porque hay muchos personales que están trabajando, las transportadoras están activas, trabajando día a día, ¿verdad? Y no hemos pasado, ahora es la primera vez que esto está sucediendo, pero nosotros desde hace años que estamos enrejados para reguardarnos. Porque hoy en día que cualquier cosa que te robe, pues, te perjudica, porque nadie le regala nada a nadie, ¿verdad? ¿Tú saben de lo que pasó con esta mujer? Sí, yo estaba aquí, aquí mismo, en mi lugar de trabajo, cuando yo escuché un grito, un grito de persona, parecía más de criatura. Entonces eso me alertó, me levanté, miré y le he visto a la chica ya en el suelo. En eso ya sale su pareja del fondo y veo que le alza. Pero yo sinceramente pensé que ella se cayó nada más y que dio un grito. Pero gracias al grito que ella hizo, que gritó mucho, los vecinos y los muchachos de la transportadora salieron. Todos salieron, pero nadie se animó a intervenir. Se animó porque dijeron que los dos muchachos de la moto tenían arma, que portaban arma. Inclusive la chica dijo que ella ni cuenta se dio, que es lo que pasaba, porque ella es extranjera. Y habló en guaraní, dice. El muchacho le habló en guaraní y ella no se dio cuenta, no sabía nada, qué es lo que estaba pasando, hasta cuando sintió la pistola por su cabeza. Sí, ahí fue que ella empezó a gritar y se dio cuenta que le querían asaltar. Y gritó bastante. Ella que de aquí nosotros, yo escuché muy bien. ¿Tuvo alguna lesión o algo así, se sabe? Golpes, golpes, yo creo que tuvo golpes, golpes. Y le pateó. Se nota bien en el video que este muchacho fue muy violento con ella. Le pateó, le echó. Y por suerte no llevo nada de ella, pero uno se queda con el susto y con el miedo, ¿verdad? Uno se trauma con estos. Ahora están en alerta máxima, me imagino, aquí en el barrio. Sí, estamos en alerta. Y acá todos los vecinos, casi la mayoría tenemos cámara. Cámara tenemos y en eso ayudamos también, ¿verdad? Para ver si se le puede identificar a estos. Pero a mí también me contaron un grupo que alzamos, nosotros tenemos un grupo de vecinos, de la comisión vecinal. Yo alcé ese video y me contaron en ese grupo que acá en la esquina del colegio Nazaret, que fueron los mismos asaltaron a una señora. Ahí sí que asaltaron, dice, que eran los mismos porque vieron ellos por el video y le identificaron a esta persona. Así que estaban acá. La lastimosamente entró nomás en una cuadra equivocada porque acá estamos protegiéndonos todos entre vecinos, ¿verdad? Siempre estamos, yo al menos abro hasta la noche, hasta que se cierre todo la transportadora. Jovelina Vázquez. Muchas gracias, doña Jovelina. Entonces, vecina aquí de la zona del barrio Nazaret, calle Alto Paraná, zona de la terminal de ómnibus de nuestra capital, donde ocurrió este hecho. ¿Cuándo fue que ocurrió esto, doña Jovelina? ¿Ayer o anteayer? Ante ayer. Pero ocurrió este hecho y nosotros hoy pudimos acceder a las imágenes del circuito cerrado que los propios televidentes nos hicieron llegar a través del servicio de WhatsApp, agradeciendo obviamente a todos nuestros televidentes y así mostrarles la realidad que se vive lastimosamente en nuestro país en torno a los hechos de inseguridad. Es que tienen como víctimas justamente a las mujeres que, bueno, en este caso van retornando de sus actividades diarias. Hablamos simplemente de un ejemplo. En el caso de ella, recibió varias heridas, por decirlo así, porque la verdad que el forcejeo fue tremendo y afortunadamente no llegaron a alzarse con su objetivo. Gracias, Jorge, por este reporte. Hasta luego.